¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos de regreso. Gracias Luisa que está en producción hoy y mucho gusto porque yo no la conocía. Excelente producción tenemos, mil gracias. Estamos en Tanatología Ciencia de Vida, Planeta 2013, Clau Villarreal, Verónica Alcocer y seguimos hablando del aborto, Clau. Cuéntanos, tú que estás un poquito más empapada porque yo me acuerdo que has tenido pacientes con este tema y trajiste el dato de dos libros interesantes para que puedan meterse a investigar un poquito más de este tema. ¿Cómo es que se vive el aborto actualmente y cuáles son las opciones que podemos tener en el poder abordarlo de una manera mejor? Sí, mejor. Mira, primero yo creo que tendríamos que hacer cultura tanatológica o digamos de duelo, yo creo en dos áreas muy importantes. Primero sería en el área hospitalaria, que sería trabajar con los médicos, el propio ginecólogo, ¿no? Porque bueno, he de comentarte que en la carrera de medicina no se lleva ninguna materia de tanatología. Hay una sola currícula, una sola materia en esta carrera de medicina, que sé que es el que está en la UNAM, que existe una materia de tanatología y muerte, pero es una materia optativa. Ah, fíjate. Y pues nadie le escoge, o sea, muy pocos médicos le escogen, ¿no? No, ya bastante tienen que estudiar, bien de decir, pues esto... Esto sí, como que no, ¿para qué? Ahora, sí creo que debe de haber una tendencia actual y sí siento que cada vez lo hay más, médicos preparados con una tendencia humanista, con una tendencia psicológica incluso. Sí, porque te acuerdas cuando estudiamos nos dieron nuestro certificado que estaba al lado por la UNAM como parte multidisciplinario del equipo médico. Esto que me dices me sorprende, ¿no? Puedo creer que todavía no metan la materia como tal, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces todavía no lo hay. Entonces yo creo que habría que trabajar en dos áreas, que a mí es lo que me ha pasado cuando he tenido pacientes con estas pérdidas. Y aquí estoy pensando también en incluir a aquellas mamás que hoy en día también se someten a procesos de fertilidad, de inseminación artificial y que tampoco no lo logran, Vero. Y entonces produce, se considera también un duelo el no concebir. A pesar de todos los esfuerzos y los tratamientos hormonales y el tratamiento costoso, bueno, lo que cuesta hacerlo, también es considerado hoy un proceso de duelo por no poder concretar la maternidad, por no poder concebir un hijo. Entonces, no puedo dar a luz, no puedo, bueno, si no puedo... No puedo dar vida, ¿no? No puedo dar vida. Entonces hay una serie de sentimientos que la pareja también vive a través de este proceso de fertilización. Entonces yo creo que hay, es un campo muy amplio lo que se puede hacer con las enfermeras, con las trabajadores sociales. ¿Cómo dar la noticia? ¿No? Bueno, yo sí sé que los médicos tienen una materia que se llama cómo dar las malas noticias, el arte de dar una mal noticia, ¿no? Frente a diagnósticos, bueno, todo lo que se puede presentar, ¿no? En el área médica. Y la otra área que habría que trabajar, yo creo que ya es en concreto en la familia, cuando esta pareja sale del hospital sin ese hijo, sin ese bebé que esperaban, y han preparado durante nueve, siete, seis meses la casa, el cuarto, las cosas del bebé, ¿no? Para que, para traerlo del hospital a casa, y resulta que llegamos a casa sin ese bebé, y nos regresamos todas las cosas que habíamos preparado para ese bebé. Claro. Y como mujer, ¿te acuerdas? Es como se te queda la hormona y entonces de pronto empiezas a producir leche, y entonces, o sea, están estos síntomas físicos, que aparte tienes, pero pues ya no tienes a quién darle esa leche, ¿no? O sea, son una serie de eventos que nosotros les llamamos traumáticos, y cuando hacemos caso, son los eventos que posteriormente nos pueden dañar en todos nuestros afectos y nuestros vínculos, porque no hicimos caso de esas cosas. Entonces, no solamente es manejar la tristeza de no tener ese bebé, sino lo que tú dices, ¿qué hago con ese cuerpo que se queda como suspendido, que se queda paralizado, digamos, ¿no? Para atender justo a ese bebito que se supone que yo tenía que atender y que no está, ¿no? Ahora, este, de por sí es sabido que cuando, que hay varias mamás que cuando nacen sus hijos pueden tener una pequeña depresión postparto, lo que le llaman el baby blue, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces, imagínate esta depresión, este, que es hormonal, esperando este equilibrio, ¿no? En la, en la mujer, en el cuerpo de la mujer, que el bebé ayuda, claro, a que todo se vuelva a poner en su lugar, a que todo se acomode. La mamá da esta leche para mantener, para el bebé, para nutrirlo, para que el bebé esté sano, y entonces no solamente tiene que trabajar con su duelo, sino también con estos síntomas físicos, que le pide ayuda al médico, y el médico a veces como que no lo valida tampoco, no lo toma en cuenta. No, hombre, pues a ver, te corto la leche, ¿no? Yo tenía una paciente que, que le decía el doctor, este, ay no, pues tómate estas pastillas y ya, no hay ningún problema, te corto la leche, ¿no? Y la mujer no quería, este, no quería hacerlo así tan instantáneo, porque lo que ella estaba pidiendo era tiempo para poder procesar y aceptar que esa leche que tenía, pues no, este, no iba al lugar donde ella había esperado que tenía que ir a ese lugar, ¿no? No, y sobre todo, qué bueno que están escuchando a Clau, y yo también, Clau, porque me recuerdas esta parte de cómo nosotras hacemos esta función de complementar la labor de los médicos. En este caso no es que este médico estuviera mal, ¿no? O sea, al final es, él está haciendo su chamba. Sí, desde su punto de vista médico. Pues tómate estas pastillas, ¿ok? O sea, por eso es necesario hacernos de diferentes complementos y de sumar a nuestro proceso todo lo que nos vaya haciendo sentir bien. Es decir, tal vez el médico no es el que nos va a dar ese apapacho y esa contención de lo que estamos sintiendo, ¿no? Pero, si me permites, Clau, me regreso tantito a la parte hospitalaria, no sé si ya existe en México y no sé por qué no le hemos puesto más atención tú y yo para poder ser proactivas en esto. Yo me acuerdo hace cinco o seis años, más o menos, me llamó una amiga, perdió un bebito en Estados Unidos. Tenía como cinco meses de gestación y fue una pérdida muy fuerte. ¿Vero qué hago tal? Entonces, bueno, pues los primeros auxilios que damos cuando se pierde un bebito en este tema emocional y práctico, ¿ok? Total, regresa y trabaja un poquito en este tema, yo con sus hijitos y tal, también con ellos, ¿no? Con la pareja. Y regresa y me enseña una pequeña cajita en donde en el hospital le habían dado foto de su bebito, o sea, lo habían envuelto en su mantita, le habían tomado una foto, le habían puesto algunas oraciones y algunas cosas que le iban a hacer bien. Para mí se me hizo un ritual muy lindo. Muy necesario también, muy lindo y necesario. Claro, o sea, porque entonces, ¿qué se hace con ese bebito cuando nace? Sí, o sea, porque al final, ok, te lo tuvieron que sacar o nació ya muerto, como todo lo que tú quieras, ¿no? Y me pasó también con una buena amiga que, pues, le pasa más o menos similar. Y yo me acuerdo que yo llego a este lugar, al hospital, y le digo a la hermana, oye, hay que preparar todo lo del funeral. Era un bebito de mayor gestación de seis meses, ¿no? Es lo mismo, es como tú decías, o sea, cinco o seis meses es exactamente lo mismo, la pérdida es la pérdida. Entonces me acuerdo que esta persona me dice, ¿cómo? Para nada, o sea, es, es, digo, ya, como ya se murió, como, ¿cómo? Estoy diciendo, porque no lo dijo así, ¿no? Pero pues ya, no hay nada que hacer. Invalidando. Es un ser humano, y tal vez no, no hay que hacer tanto rollo de eso, ¿no? Y al final, bueno, en los dos casos, pues sí hubo esa parte de rituales, de funerales, de cenizas, de tener un lugar especial. Entonces, yo creo que el ritual puede empezar desde el hospital. Sí, 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 claro, desde ahí, justo con estas propuestas, ¿no? Una de las propuestas que habla una doctora que es experta en este tema, se llama Ana Orozco, es una colombiana, que dice que hay que ritualizar justamente desde el hospital. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, ella propone, ¿no? Que ahorita me preguntaba si en México existe. Sé que en el hospital de obstetricia, de viaducto, me parece que sí hay como un poquito más de sensibilidad frente a esto. ¿A qué me refiero? Ya dejan, por ejemplo, a los papás despedirse de su bebito, ¿no? Ponen un cuarto especial, preparan al bebito, si estuvo, no sé, con suero, con oxígeno, con tubos, bla, bla, bla. Entonces, preparan al bebito para que esté sin nada de esto, lo visten, le piden a la mamá una ropa, visten al bebito y entonces invitan a los papás y a los familiares que quieran entrar a una habitación que está montada como un cuarto de hospital, que está montado lindo, donde el bebé está acostado en su cunita y demás, y entonces entra la pareja y se despide. Esto, bueno, ya es un gran avance, hablando de que no se valida esta pérdida, ¿no? Y aparte tú y yo lo vemos maravilloso, tal vez para otros, hasta para los propios padres, puede ser que alguno de ellos no quiera ver a ti. Que no quiera, no, bueno, lo sienten como morboso, lo sienten sin sentido, como te decía esta chica, no, pues ya para qué, ¿no? Si esto no me lo va a devolver. O es muy doloroso. O es muy doloroso. Es algo, yo me pongo en esos zapatos y puede resultar aterrador. O sea, yo creo que no ha de ser fácil querer ver a tu bebito muerto. Ok, o sea, porque no es lo mismo, pues claro, toda la expectativa y todo esto, y toda la vida que tú estás gestando y de repente ir a ver a alguien, o sea, que amas desde que lo gestas muerto, es algo muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte, pero te puedo decir que las parejas que yo he tratado en terapia sobre este tema, lo que me dicen es que ese abrazo, ese último abrazo, ese último despido, el haberle puesto un nombre a ese bebito, si tenías pensado que se iba a llamar Constanza, que se iba a llamar Patricio, el nombre que tú quieras, en ese momento dárselo, incluso lo pueden pautizar, porque hay muchos papás que se angustian mucho dentro de sus creencias religiosas, que ese bebito murió y no tuvo el bautizo, ¿no? Entonces, se vale bautizarlo ahí, se vale llevar el sacerdote. Los propios papás pueden hacer el ritual de bautizo, se permite. Se permite incluso que el tanatólogo o tanatólogo, la persona que los esté acompañando, haga este ritual de bautizo, ¿no? Entonces, eso ya me parece que es un gran avance, un gran adelanto, ¿no? Que esto se pueda hacer. Ahora, lo que sí nos gustaría es que esto se expandiera y se... Que se hiciera en todos los hospitales y que hubiera como un... Sería padrísimo, pero como un manual de protocolo al tratamiento de la muerte de un bebé, ¿no? Sí, vamos a proponerlo, vamos a seguir con este tema del aborto, de todo lo que implica el aborto, del trabajo que hay que hacer en el duelo cuando se pierde a un bebé y tenemos que irnos a un corte. Otra vez un corte, ¿sí? Entonces, regresamos y les prometemos que vamos a poner lo del libro de brazos... Brazos vacíos, no sé si por la productora que nos ayude, Lucy, va a ver si... Luisa, ya le estoy cambiando el nombre y ahorita regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.